Los griegos fueron los más ilustrados de los hombres, los que tuvieron ciudades más cultas y gobiernos más libres, ha dicho un escritor. Esta grandeza del pueblo heleno fue labrada con el estudio y el trabajo, en los que cada ciudadano trató de sobresalir. Y para honrar todas las actividades a que se dedicaban, imaginaron dioses y semidioses protectores de las ciencias, las artes, el comercio, etc., destinándoles una morada en la cima del monte Olimpo, de ahí que se lo llamara dioses olímpicos. Júpiter, el dios más poderoso, era señor del cielo, Apolo de la luz, Neptuno de los mares, Marte de la guerra, Mercurio del comercio, Vulcano del herrero del fuego, la diosa Juno de los casamientos, Vesta del hogar, Minerva de la ciencia, Venus de la hermosura y el amor, Diana de los bosques y Ceres de las cosechas. Tenían además dioses de inferior categoría, a las que denominaron musas, las cuales favorecían el incremento de las bellas artes y de la sabiduría. Así, para la historia, Clío, para la comedia, Talía, para la tragedia, Melpóvene, para la elocuencia, Polimnia, para la música, Euterpe, para la astronomía, Urania, para la danza, Tercícore, y para la poesía, Herato y Calíope. Como se ve, cada rama del saber y cada actividad a que los hombres se consagran, estaban simbolizados por divinidades a que los pintores y escultores representaban siempre con la mayor belleza imaginable. Para llegar a Grecia a tan alto grado de cultura, le fue necesario, como ocurre a todos los pueblos, vencer mil dificultades, soportar guerras, levantar ciudades, construir puertos comerciales, educar e instruir a los habitantes, arar la tierra, sanear los pantanos, limpiar los bosques de fieras, hacer caminos, construir naves, etc. Estos trabajos, ejecutados por los griegos hasta conseguir el orden y la prosperidad, también fueron simbolizados en personajes legendarios, llamados héroes o semidioses. Según la leyenda, los héroes y no los hombres llevaron a cabo las empresas que acabamos de citar. De este modo se poetizaba la tradición. El más noble de todos fue Hércules o Alcides. Venció a un furioso león que destrozaba las selvas. Mató a una hidra venenosa de siete cabezas que habitaban un pantano, causando daños al vecindario. Dominó a un feroz jabalí. Alejó de un lago las aves de rapiña que ocasionaban muchos perjuicios. Se apoderó de un toro monstruoso que asolaba el país. Abrió el estrecho de Gibraltar, llamado también Columnas de Hércules, etc. Otros héroes sobresalientes fueron Teseo y Perseo. Venían después los héroes secundarios, como Prometeo, de quien se decía haber robado el fuego del cielo. Júpiter, airado contra él, le encadenó a una roca durante siglos y envió a un buitre para que le devorase las entrañas. En su sentido moral, Hércules simboliza la fuerza, el valor, la justicia, que eran cualidades de los griegos. Teseo representaba al gobernante que limpió de bandidos el territorio y favoreció el pobrezo. Por otra parte, consagraron a Orfeo y a Lino, hijos de Apolo, como padres de la música, y a Morfeo como protector del sueño. Los romanos adoptaron gran parte de la mitología griega, levantando templos colosales en honor de Júpiter, de Marte y de Vesta.